qué es y cuándo será la gran tribulación que describe la biblia que viene sobre la humanidad estamos cerca de que esa tribulación descripta en las profecías se inicie en un futuro cercano soy esteban correa te avanza por más y te invito a suscribirte y seguir estos estudios de los tiempos finales toda persona y todo creyente debe conocer y entender qué es la gran tribulación y cuándo estaría pronta a suceder es un tema demasiado importante para todo el mundo y dios va a dar la oportunidad y la está dando a cada uno de nosotros para que podamos salir y evitar esa gran tribulación que viene la biblia tiene muchas profecías y muchas revelaciones acerca del tema de la gran tribulación la gran tribulación es un tema que muchos no quieren hablar porque no es un tema agradable entonces es un tema que lo evitan o tratan de dejarlo para ciertas personas que estudian los últimos tiempos pero la realidad es que si dios reveló tantas cosas acerca de este período que viene que está en el futuro y que está pronto a suceder es porque quiere que lo conozcamos bien todos los cristianos no importa su inclinación doctrinal no importa su denominación y aún las personas que tal vez no son cristianas pero están interesadas en conocer la verdad este mensaje es muy importante que es la gran tribulación la gran tribulación es un período profético de intenso sufrimiento y aflicción que la biblia nos muestra que va a terminar con un ciclo de la humanidad donde dios va a traer su justicia a las naciones del mundo a cada persona y va a restaurar la paz en el mundo porque la gran tribulación tiene un después y el después es un período agradable un período de paz un período glorioso pero la gran tribulación es un tiempo que está caracterizado por calamidades sin precedentes algo que nunca jamás se vivió ni se volverá a vivir en la humanidad y se los voy a leer en los versículos específicos de la biblia que hablan sobre este tema son juicios divinos y es una persecución también que va a haber para todos los creyentes jesús dijo en mateo 24 versículo 21 al 22 pues habrá un tiempo de angustia más terrible que cualquiera que haya existido desde el principio del mundo hasta ahora y jamás habrá otro igual a menos que se acorten esos días de calamidad ni una sola persona sobrevivirá pero se acortarán por el bien de los elegidos de dios esto lo dijo jesús mismo mientras estaba con sus discípulos pero esto también existió en el antiguo testamento esto no es algo que solamente lo dice mateo 24 o lucas 21 sino que está a lo largo de la biblia esta idea se repite muchas veces voy a leer algunos versículos más daniel capítulo 12 versículo 1 dice en ese tiempo se levantará miguel el arcángel que vela sobre tu pueblo habrá un tiempo de angustia como no lo hubo jamás desde que existen las naciones pero en ese momento cada uno de tu pueblo que tenga su nombre escrito en el libro será rescatado vemos que repite una frase que es que será un tiempo inigualable que no se va a parecer a ningún otro tiempo por eso es tan importante marcos 13 19 dice pues habrá un tiempo de angustia más terrible que cualquiera que haya existido desde el principio de dios cuando creó el mundo hasta ahora y jamás habrá otro igual esto está así en la versión nueva traducción bebiente ahora veamos apocalipsis capítulo 6 del verso 15 al 17 dice entonces todos los reyes de la tierra los gobernantes los generales los ricos los poderosos y todo esclavo y hombre libre se escondieron en las cuevas y entre las rocas de las montañas y gritaban a las montañas y a las rocas caigan sobre nosotros y escóndanos de la cara de aquel que se sienta en el trono y de la ira del cordero porque ha llegado el gran día de su ira y quien podrá sobrevivir dice una pregunta al final vemos claramente que va a ser muy severo está repetido muchas veces en las escrituras ahora nos preguntamos por qué por qué dios hace esto bueno una de las de las cosas que nos hace entender porque no es que hay un libro en la biblia que dice hablaremos todo de la gran tribulación no está disperso y hay que encontrarla la revelación hay que estudiar hay que explorarla y dice claramente que es un juicio sobre la humanidad sobre todos los pecados acumulados sobre toda la maldad del hombre sobre toda la desobediencia la rebeldía las injusticias se han acumulado a lo largo de los años de los siglos y dios va a derramar la justicia que la humanidad se merece uno dice cuando escucha esto cómo puede ser un dios tan severo o tan malo no es totalmente todo lo contrario esto es algo que dios lo viene avisando y viene advirtiendo desde hace siglos siglos y siglos y milenios desde que se escribió el primer libro de la biblia ya se viene hablando de esto y dios siempre llama al arrepentimiento dios nos creó con la libertad el libre albedrío podemos decidir lo que queremos podemos hacer lo que queremos siempre y en todo momento y en toda situación pero aún así pudiendo hacer lo que queramos no podremos evitar las consecuencias la maldad tiene consecuencias la injusticia tiene consecuencias la biblia dice que dios llama a todos los hombres al conocimiento de la verdad y al arrepentimiento y de tal manera amó dios al mundo que ha enviado su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna juan 3 16 entonces vemos que el fin de dios es salvar es ayudar pero viendo que las personas en su propia decisión no quieren arrepentirse no quieren dejar sus malos caminos los gobernantes empezando desde los principales gobernantes que hubo en toda la historia todos los gobernantes de más abajo los de más abajo toda la población todas las personas sea cual sea su función en la vida que hayan tenido todos van a ser juzgados todos vamos a ser juzgados pero dios nos da la oportunidad de cambiar ahora por la gracia de dios ahora bien volvamos a la tribulación tengo algunas notas acerca de este tema muy interesantes qué palabras describen la gran tribulación bueno algunas son calamidad angustia persecución sufrimiento juicio aflicción destrucción desolación ira y dolor ahora por qué ocurre juicio divino la gran tribulación es vista como un periodo en el que dios juzga a las naciones y a las personas por su pecado es un tiempo de justicia divina en respuesta a la rebelión y a la maldad de la humanidad esa es una de las definiciones que acabamos de desarrollar ahora bien el plan que dios tiene es perfecto y todo está bajo su control él no no dejó nada librado del azar cuando él envió jesucristo al mundo él lo envió al pueblo de israel jesús era judío jesús nació como judío ahora gran parte del pueblo judío aceptó a jesús como el salvador el mesías y otra parte lo rechazó la biblia también habló de eso estaba todo anticipado lo que iba a pasar con jesús y lo que iban a hacer los de su pueblo los de israel en parte iban a aceptar y en parte iban a negar y ahí nace a partir de ese momento nacen los cristianos y la iglesia de cristo como dios eligió el pueblo judío para hacer su obra y manifestarse al mundo cuando dios llama a abram hace un pacto con él y ese pacto es que no iba a abandonar nunca su descendencia tengo un vídeo que lo voy a dejar acá en la descripción y aparece acá el link si quieren entrar donde hago un estudio específicamente sobre por qué dios está tanto con los judíos los descendientes de abram carnales o terrenales y con la iglesia que son los descendientes de cristo en cristo que es un descendiente de abram se produce el sacrificio de la salvación y todos los que creen en él son hijos de dios pero qué pasa dios no abandona a su pueblo de abram los descendientes físicos de abram no los abandona y tiene un plan pero ellos van a tener que pasar la gran tribulación porque ellos no creen en cristo no lo aceptaron y es importante entender esa diferencia que hay que son los judíos que rechazan a jesús que lo siguen rechazando y que están esperando al mesías y ahí hay una conexión con la gran tribulación que es que ellos al haber rechazado al verdadero y el único hijo de dios a jesucristo que vino hace más de 2000 años el espíritu del anticristo que es el que produce todo lo que tenga que hacerse para rechazar a dios y a su palabra se está manifestando en el mundo y va a desembocar en un ser que va a representar al espíritu del anticristo o al anticristo conocido como el anticristo este ser va a ser el que va a engañar a los judíos va a hacerles creer que él es el verdadero mesías pero por un tiempo después va a venir la verdadera cara del anticristo porque él va a hacer cosas totalmente contrarias a toda la tradición judía que la vamos a ir viendo con detalles pero es importante entender la diferencia de la iglesia que es la descendencia espiritual de Abraham y la descendencia física que es el pueblo judío por eso hay tanto conflicto en Medio Oriente entonces la gran tribulación está totalmente conectada con el pueblo de Israel con los judíos actualmente sobre todo los que niegan a Cristo entonces primera de Juan 4.3 dice pero si alguien afirma que Jesús no vino en un cuerpo físico esa persona tiene el espíritu del anticristo lo que ustedes oyeron que viene en el mundo y de hecho ya está aquí acá este versículo primera de Juan 4.3 describe exactamente qué pasa con las personas que niegan a Cristo que rechazan a Jesús que rechazan a Dios sean judíos o no judíos tienen el espíritu del anticristo es así de simple no se puede tener una posición intermedia no se puede ser neutro o creo en Cristo y lo proclamo aunque no lo obedezca pero yo creo y declaro que él es el hijo de Dios puedo obedecer o no pero es la fe y lo que creo o podés pertenecer al espíritu del anticristo que es rechazar todo lo que viene de Dios y hay dice Juan esto fue hace dos milenios atrás que lo escribió que el espíritu del anticristo ya estaba ya está en el mundo ya está aquí ya está operando en el mundo siempre estuvo operando entonces los judíos que rechazan van a tener que enfrentar la tribulación para darse cuenta el error que cometieron de rechazar al verdadero hijo de Dios ellos rechazaron al hijo de Dios y al haberlo rechazado van a tener que padecer las consecuencias y todos los que tengan el espíritu del anticristo por rechazar a Jesús y a Dios van a tener que sufrir la gran tribulación mientras los que estén vivos los que tengan que pasar por la gran tribulación entonces hoy podemos ver y en todas las épocas se pudo ver pero hoy se ve claramente muy fuerte todos los movimientos anticristianos vamos a llamarlo así movimientos anticristianos que están en contra de todo lo que tenga que ver con Dios con Jesús con la Biblia con el verdadero Cristo el Cristo el Dios de Abraham de Isaac de Jacob el creador del universo el hijo de Dios que murió en la cruz del calvario ese Cristo porque también hablan de falsos Jesús falsos Cristos entonces ese espíritu está en constante movimiento está atacando permanentemente a los cristianos a los creyentes a los judíos también porque están dentro del plan de Dios y el pueblo de Israel va a ser el lugar donde Jesús vuelva Jesús va a volver a buscar a su iglesia entonces para resumir esta parte la tribulación es para todos los que se rebelaron contra Cristo lo rechazaron y vivieron una vida absolutamente de maldad durante toda su vida y cuando vino el tiempo de la tribulación estarán estarán vivos y pasarán por esa gran tribulación ellos van a seguir al anticristo que el anticristo va a ser un personaje que va a encarnar todo lo que es el rechazo al pueblo judío y al pueblo cristiano a Dios en definitiva y lo van a seguir al anticristo y lo van a adorar para ellos es la gran tribulación va a ser un juicio para el mundo en general y también va a ser una corrección y un juicio para el pueblo judío que rechazó a Cristo hay muchos judíos que están bueno los que se convirtieron en cristianos después están los que siguen practicando el judaísmo son descendientes de Abraham pero son creyentes de Cristo y están esperando que Jesús vuelva en su segunda venida no a otro mesías para ellos no es pero todos aquellos que si rechazaron y siguen rechazando a Cristo van a tener que pasar por ese tiempo de juicio al rechazo del hijo de Dios que vino a traer la salvación a todo el mundo y van a tener que sufrirlo muchos lo van a reconocer y otros van a incluso volverse más no los judíos porque los judíos se van a arrepentir sino los que no son judíos van a van a volverse aún más en contra de Dios se van a rebelar y a blasfemar y enojarse con una furia terrible contra Dios porque ellos saben claramente que es Dios pero lo aborrecen a Dios aborrecen a Cristo su corazón está en otra cosa entonces este mensaje es para todo el mundo y si todavía no has creído en el verdadero Jesús que ya vino hace dos mil años hoy te digo que creas en él que lo confieses como tu salvador que leas la Biblia que ores a Jesús porque él es la respuesta de Dios ¿dónde está Dios? se preguntan algunos ¿qué hizo Dios? ¿por qué Dios no hace algo? es que ya lo hizo Jesús vino porque Dios lo envió ya hizo lo que tenía que hacer Dios envió la respuesta envió a su hijo mostró los milagros las enseñanzas el camino mostró el futuro habló de profecías y fue anticipado por los profetas del antiguo testamento ese gran día cuando vino Cristo el nacimiento de Cristo todo eso está escrito y está escrito lo que va a pasar entonces sigamos analizando acerca de la gran tribulación antes de seguir con la lectura de versículos quiero aclarar algo que es que en el libro de Apocalipsis se desarrollan los juicios que van a venir en ese tiempo representados en los siete sellos que se van abriendo después los vamos a ir leyendo esta serie va a ser larga no va a ser solamente este video las siete trompetas las siete copas de la ira ahora bien quiero que entiendan algo que es muy importante que es que toda la capacidad nuclear que hay en las naciones del mundo en este momento todas las bombas que se han fabricado y que existen hoy que están en Rusia en Estados Unidos Corea del Norte en muchos países en Irán en Irán principalmente enemigo gran enemigo de Israel están porque van a usarse lamentablemente están creadas para usarse y va a haber un momento donde se van a usar donde el conflicto va a empezar de una nación a otra reino contra reino nación contra nación como dice Mateo 24 como dijo Jesús y eso va a desatar sufrimiento tras sufrimiento tras sufrimiento el anticristo va a gobernar un grupo de naciones va a tener tremenda influencia en todo el mundo va a ser algo así como Estados Unidos o la Unión Europea aún más aún más poder va a tener y va a influenciar a todas las naciones pero también va a haber conflictos entre naciones va a haber como intereses cruzados y ahí se van a desatar grandes guerras pero sobre todo va a haber persecución a los judíos a los creyentes de la gran tribulación porque también va a haber creyentes que son los que se van a quedar en la tribulación porque no estaban en obediencia a Dios en el momento en que Jesús volvió a buscar a la iglesia entonces se van a quedar y van a tener que sufrir la persecución que va a ser una persecución feroz va a ser una persecución feroz va a haber que escaparse ahí Jesús lo aclaró huyan a los montes huyan a los a los judíos que ya se den cuenta que todo es un engaño van a tener que huir y el mundo los va a perseguir todo se se está volviendo de a poco en contra de Israel eso se ve muy claro hoy manifestaciones de millares de personas odiando a Israel como nunca se vio tanta tanto rechazo al pueblo de Dios siempre hubo este espíritu Hitler encarnó ese espíritu de una forma tremenda pero se está viendo se está manifestando cada vez más fuerte podemos ver el mundo libre hoy representado mayoritariamente por Estados Unidos Israel la Unión Europea y podemos ver el mundo esclavo el mundo oprimido bajo el espíritu del anticristo que está en los países comunistas en los países que están gobernados bajo una ley que no es la ley de Dios Irán China Rusia están con gran influencia de ese espíritu y van a ser llevados a atacar a Israel ahora quiero leerles Sofonías capítulo 1 del verso 12 al 18 ahora lo van a entender porque después de todo esto que hemos hablado va a ser un poco más claro para ustedes leamos cuando llegue el momento yo examinaré con linterna a Jerusalén y castigaré a los que se hallan en tranquilo reposo y asentados como el vino castigaré a esos que dentro de sí piensan el Señor no hace bien ni hace mal por pensar así sus bienes serán saqueados y sus casas serán derribadas construirán casas pero no llegarán a habitarlas plantarán viñas pero no llegarán a beber su vino ya está cerca el gran día del Señor ya está cerca muy cerca será un día de amargura y de gran estrépito en el que hasta los valientes pedirán ayuda será un día de ira de justicia y de estrechez día de alboroto y destrucción día de oscuridad y tinieblas día nublado y sombrío día de sonido de trompetas de gritos de guerra contra las ciudades fortificadas y contra las desafiantes torres yo afligiré a los mortales por haber pecado contra mí andarán como ciegos su sangre será esparcida como el polvo y su carne será como estiércol en el día de la ira del Señor nada podrá librarlos ni su plata ni su oro porque toda la tierra será consumida por el fuego de su enojo en un abrir y cerrar de ojos el Señor destruirá a todos los habitantes de la tierra wow este pasaje lo leo en la reina valera contemporánea sofonías 1 del verso 12 al 18 es impresionante pero es una descripción y hay y hay peores imágenes incluso de lo que es el libro de apocalipsis que esto más fuertes todavía pero es realmente tenemos que entender la gravedad y la urgencia que tenemos en esta vida de predicar el evangelio y de hacer las cosas bien para Dios y de ser útiles para Dios dice que el mundo será consumido por el fuego de su enojo y quiero y voy a cerrar con esto porque el fuego va a ser el juicio que Dios eligió que Dios elige para para esta tribulación el fuego en el pasado fue el agua en el diluvio universal cuando la maldad se multiplicó se multiplicó se multiplicó y dominaba la tierra la maldad de una manera parecida ahora incluso Jesús dijo será como en los días de Noé que en los últimos días será parecido a los días de Noé entonces ahora no va a ser por agua pero va a ser por fuego toda la tierra será transformada la geografía será cambiada la atmósfera será cambiada este mundo va a ser totalmente mudado y transformado y el fuego va a quemar todo lo que se conoce de una forma pero no va a ser un fuego común un fuego que uno piensa en un fuego piensa en una llama de leñas no, no va a ser una cosa así va a ser un fuego sobrenatural va a ser un fuego donde van a estar involucradas las armas atómicas porque lo que el apóstol Juan vio en la isla de Patmos cuando Dios le mostró todo el apocalipsis todo el libro de revelaciones fue claramente una descripción de los efectos que tienen las bombas atómicas y casualmente casualmente en estos días se está cada vez hablando más sobre una retórica entre los líderes entre Rusia entre Estados Unidos Ucrania la Unión Europea se está hablando de amenazas nucleares y Rusia está diciendo si ustedes hacen esto y si hacen aquello vamos a responder se van a arrepentir se van a equivocar está amenazando y hablan de su poderío nuclear y de la capacidad que tienen para destruir incluso países enteros lo escuché en las noticias al presidente Vladimir Putin decir que él podía destruir con una con un arma un país donde la gente está concentrada lo dio a entender y lo está diciendo abiertamente entonces yo no quiero decir que ahora se va a desatar una guerra pero sí que esto esto es muy probable porque además está escrito todo lo que va a venir tal vez sea pronto tal vez sea más adelante pero es cuestión de tiempo no lo sabemos al tiempo no sabemos en qué momento exacto va a venir Cristo y se van a desatar todas estas cosas pero cuando se desaten van a ser van a ser terriblemente difíciles quiero hablarles de cómo va a ser el inicio de la gran tribulación va a haber mucho conflicto en el mundo de todo tipo y va a haber conflicto en Medio Oriente como siempre y el anticristo va a aparecer como un ser que va a traer paz ahora cuando Dios le muestra a Juan que comienzan a desatarse los sellos empieza a decir quién es digno de abrir el sello bueno Jesús es el que empieza a abrir los sellos el cordero y en el versículo 2 del capítulo 6 de Apocalipsis dice que ve alguien en un caballo blanco dice el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer y ahí empieza la gran tribulación empiezan las las plagas las iras de Dios las copas de la ira las calamidades pero este hombre va a ser alguien que va a venir imitando a Cristo va a venir un caballo blanco con un arco como trayendo paz el arco algunos analistas dicen no tiene flecha solo nombran un arco y salió venciendo y para vencer va a ser una personalidad que va a traer muchas mejoras aparentes en un primer momento va a traer paz en Medio Oriente va a conquistar a seducir a las masas y a las multitudes y va incluso a hacer señales milagrosas porque él va a traer también un movimiento que va a ser como una religión no va a ser algo simplemente político va a traer una fe en el hombre que es el mismo que es todo lo que se pone a Dios es la expresión del humanismo sin Dios total y absoluto y para para aclarar más este tema vamos a leer segunda de Tesalonicenses capítulo 2 dice ahora amados hermanos aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y como seremos reunidos para encontrarnos con él no se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado no les crean ni siquiera se afirman haber tenido una visión espiritual una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros no se dejen engañar por lo que dicen pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía aquel que trae destrucción se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios acá vemos algo que es muy fuerte que dice que no se dejen perturbar ni se alarmen por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado no porque todavía no se manifestó algunos dicen que ya estamos en la gran tribulación incluso se atreven a decir eso pero no acá Pablo lo aclara bien tiene que manifestarse el hombre de pecado aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía aquel que trae destrucción y acá hay varias interpretaciones que muchos no se ponen de acuerdo muchas interpretaciones porque habla la venida de nuestro Señor Jesucristo y como seremos reunidos para encontrarnos con él entonces algunos acá vienen interpretan que tal vez puede pasar que la iglesia conozca al anticristo llegue a verlo y después venga el arrebatamiento de la iglesia porque se tiene que manifestar el hombre de pecado que es el anticristo pero otros dicen no que no lo va a conocer el anticristo sino que acá habla de la segunda venida de Cristo cuando va a venir pero lo que pasa que dice a reunirnos para encontrarnos con él la verdad es que lo que yo creo que la Biblia aclara es que la iglesia los cristianos los hijos de Dios que estén siguiendo la voluntad de Dios van a ser guardados de la gran tribulación no van a pasar por la gran tribulación pero los siete años no van a ser todos siete años de juicio van a ser tal vez un tiempo de persecución un tiempo de angustia un tiempo donde se va a empezar el proceso final y va a ser claramente revelado ese personaje de influencia y lo podemos ver tal vez lo conozcamos yo no sé si Jesús va a venir exactamente un día antes de que aparezca o días después no lo sabemos nadie lo sabe nadie sabe el día ni la hora y las interpretaciones son muy variadas y hay que ser humilde en esto pero para entender porque es un tema complejo pero sí podemos entender que la segunda venida de Cristo no va a suceder hasta que no pase la gran tribulación no venga el anticristo no se exalte a sí mismo no se ponga todo lo que se llame Dios no sea un objeto de culto o sea tiene que pasar todo eso tienen que pasar los últimos siete años y Dios nos va a guardar de la prueba nosotros nos vamos a ir con Cristo y nos vamos a reunir en el aire con él antes de que comience el periodo de la gran tribulación hay quienes este tema lo dividen en la tribulación los primeros tres años y medio y los segundos tres años y medio la gran tribulación donde va se va a desatar las peores cosas las más fuertes y algunos creen que la iglesia va a permanecer durante todo ese tiempo los cristianos durante toda la tribulación o sea los siete años otros dicen que exactamente va a ser un tiempo antes tal vez un año antes unos días antes unos meses antes pero antes de que se manifieste otros dicen que tal vez existe el arrebatamiento en un punto medio de la tribulación porque hay versículos donde se da a entender que va a haber persecución pero bueno tenemos que entender lo siguiente que es muy importante que es esto muchos cuando venga el arrebatamiento sea un tiempo después del anticristo unos días antes van a conocer la verdad pero no van a estar en la santidad de Dios no van a estar buscando a Dios ni obedeciendo a Dios pero esas personas después se van a arrepentir porque ya conocieron ya conocían y esos van a ponerse a predicar y a escaparse van a obedecer a Dios y van a formar grupos que se van a tener que escapar del anticristo también van a estar los judíos en ese grupo donde se van a tener que escabullir van a tener que huir van a ser perseguidos para ponerles el sello el sello que se llama la marca de la bestia que está en Apocalipsis que es un sello donde ellos van a tener que hacer un juramento y renunciar a la fe de cualquier otra creencia y obviamente en Cristo y en Dios y van a tener que obedecer a este líder que los va a llevar a la perdición eterna directamente porque dice que todos aquellos que se pongan la marca de la bestia serán completamente condenados ya no van a tener ya no hay vuelta atrás cuando renuncien a Cristo y acepten a la bestia como la Biblia lo llama a este ser del anticristo ya van a ser condenados para siempre entonces ellos se van a resistir y van a ser los mártires que van a ser perseguidos asesinados y torturados para que nieguen a Cristo y ahí también la Biblia dice que van a ser decapitados pero ellos se van a salvar bueno y ahí entran otros temas otros detalles que van a estar dentro de la gran tribulación pero tenemos que entender los tiempos que estamos viviendo y la Biblia dice que nosotros no estamos en tinieblas no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprendan nosotros tenemos que saber conocer y se siente que el tiempo está cerca se siente que la última recta final se está desatando no sabemos si va a llevar semanas meses días años no sabemos pero estamos en ese proceso y tenemos que ir siguiendo todo lo que está pasando preparándonos santificándonos y vamos a seguir desarrollando este tema y vamos a seguir con lo que es las 70 semanas de las profecías dadas a Daniel capítulo 9 y 10 y vamos a desarrollar a ver en qué punto estamos y cómo se han cumplido y se están cumpliendo esas palabras proféticas que mostraron toda la historia de lo que venía y también habla ahí del anticristo y la gran tribulación y de todo lo que estamos viviendo ahora así que yo los voy a leer en los comentarios todas sus preguntas todo lo que necesitan saber o lo que no entienden los voy a ir respondiendo en los próximos videos gracias por sumarse a esta a esta charla les pido que que se suscriban que estén atentos y seguimos publicando los mensajes de oración y las demás producciones bendiciones no entienden no entienden los mensajes de oración